Me interesa, trata Es que me está parlando como una piernita No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 De me fui loca, solo que me está par la Esa, está Me está sacando la ñata Qué Qué Está en cata vale, vale un montón Oye, esa va a ser una bala Esa sí Ahí está Está acaba probando Está buena la camarita está Está buena la camarita está Sí, ¿no? ¿Qué marca es? Polaroid Tiene un buen zoom Ok, ¿ya empezamos? No sé que le apretaba la pieza Por favor Ahora sí Ahora sí Sí Ok Sí ¡Agua más el tiempo el mundo! ¡Papá! ¿No? ¿Cómo te voy al campo? ¡Papá! 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 ¡Está arriba, está arriba! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Mira a ti y emina! ¡Date, Date, Date! ¿Quieres voltear? ¿Quieres voltear o guarda? ¿Quieres levantar los pies? ¿Ahí? ¿Quieres feliz? ¿Quieres voltear o guarda?